El Centro Oficial de Educación de Personas Adultas a Distancia, Radio ECA, se ha trasladado en el día de hoy a la isla de Lanzarote con su estudio de radio a la Casa Amarilla, ubicada en la calle Real, bajo el lema Ponemos Acento a la Formación, con el objetivo de transmitir a todos los lanzaroteños que nunca es tarde para estudiar y formarse. Por ello, en este set han entrevistado a diferentes autoridades de la isla donde se han abordado temas como la educación. Además, nuestra compañera Demel Saviña también era invitada. En nuestro medio, en Lanzarote Medio, siempre apoyamos la educación. Además, a nuestro plató, a nuestros estudios de Lanzarote Televisión, siempre colaboramos y llegan muchos niños de varios centros de la isla. Otro de los objetivos de Radio ECA en el día de hoy es que aún está abierta la matrícula de los diferentes cursos que se impartirán en las próximas semanas. Cursos de idiomas, de manipulación de alimentos, entre otros. Para más información, acudir a la calle Coronel Benz, número 6, en Arrecife. Contrario.